Bueno, ahí vamos a ver que, cómo sale el sonido. Hoy, cuando abracé a mi hijo, a Baltasar, por detrás, lo palpé fuerte y he hecho ya un hombre. Por un lado me puso feliz, por el otro me desató la florera, como dicen en Valencia, la lloradera. Peso 68 kilos, ma, me dijo, cuando le mencioné lo grande y robusto que estaba. Me acuerdo cuando tenías 34, y no era chiste, era verdad. Me acuerdo de esa infancia bella, de él, de ese tiempo bello de él, no mío, el lanzarote, cuando pesaba 34 kilos. No sé por qué me quedó esa cifra en la cabeza. Se ve que me lo dijeron varios doctores a lo largo de varias consultas. No sé bien, pero recuerdo haber visto, escrito eso, o haberlo escrito yo en un cuaderno. Un 3 y un 4 juntos. Justo es mitad de lo que pesa hoy. Se lo escucha desde la otra habitación, gritando. No sé si habrá ganado a Lolo, que no importa. Sigo, un 3 y un 4 juntos, justo la mitad de lo que pesa hoy. Y seguramente andaría por el metro o más de altura. Hoy arregla un enchufe en la cocina y yo lo miro. Y le cuento cosas sobre mí y sobre mi tristeza. Somos tan distintos, por suerte. Él está conforme con su vida, yo no con la mía. Me pregunta por qué, ya que hace un rato le conté como ayer en el recital de los analfabetos. Pablo Ramos habló tan lindo de mí. Y Sebas y no sé quién más, pero como le decía a Balta, cuando estoy con gente soy otra. Soy social o sociable, no sé cuál sería bien la palabra que habría que utilizar. Soy alegre y por sobre todo no pienso. No pienso ni en lo que fui, ni en lo que fue, ni en lo que vendrá. Cuando estoy sola, como ahora, me siento completamente inútil. Casi una enferma mental. Casi una ciega, casi una idiota. Sin rumbo, sin meta, sin futuro. Le conté a Balta, mientras arreglaba el enchufe, que estoy viendo House of Cards. Y le conté que para su programa, en la serie, ¿no? América Trabaja, le fue a pedir los fondos al departamento de Catástrofes. Porque dice el personaje que interpreta Kevin Spacey, que no tener trabajo es, o puede ser considerado, mejor dicho, una catástrofe. Y es así. Es una cuestión sutil del guión. Una cuestión que podría pasar inadvertida por querer Underwood solo una reelección, una serie, digo. Pero que a mí me causó mucho pesar. Me llevó a calcular la cantidad de gente en el mundo que en ese momento se está muriendo de espacio. Y no porque viva en un país de los que se consideran pobres, de frontera, ni siquiera emergentes como nuestro gran Big Brother, a Morgan Stanley, puede llegar a calificarnos según variables económicas, financieras. No, está muriendo gente en países del primer mundo. No digo que mueran de un día para el otro. Mueren anónimamente por disgustos, por estrés, tristeza, depresión, falta de dignidad, por no poder vivir como vivieron, como vivían, como vivíamos antes de que todo esto estalle. Las burbujas financieras se pinchan, se pincharon y nos encontramos con una realidad que todo el mundo quería desconocer. Ayer fui al recital de Pablo, de Pablo Ramos y los analfabetos. Pablo contó, después de tocar un par de temas, el cuento de Carver, el de la tarta de cumpleaños para el nene que tiene un accidente. Después hablo de Alfredo, un paraguayo que conoció en Pito 4, la parrilla que está tan cerca de donde estaba el primer negocio que tuvo mi viejo. Cuando vino de Trieste. Y cuando imitaba a Alfredo, cuando habló de la condición de los paraguayos en este país, me dolía, como cuando en Europa discriminan a los extranjeros. La extrema derecha o la derecha secas, como cuando Trump decide hablar de los mexicanos como gente de segunda categoría. Como los sudacas que fuimos, como los negros a los que les cantaban los analfabetos ayer. Después vino el tema Agüita. Y ahí creí que me iba a poner a llorar antes de que prendieran las luces. Pero no. Pude. Y después Pablo remontó con su habilidad un recital que nos estaba hundiendo a todos en el pantano de la tristeza. Y gracias a su magia volvió a sacarnos sonrisas a toda la muchachada. Y volvió a ser el payaso que sabe ser cuando quiere distraernos de su agonía. Gracias Pablo. Gracias Analfabetos. Gracias Carver, Papo, Luis, Balta. Por hacerme escribir tres, cinco, siete páginas de este diario. De estas confesiones de invierno. Y como Pablo hizo ayer, distraerme del agobio de la vida por un rato.